Estamos en Caldono, este es el cordón de seguridad que está haciendo la Guardia Indígena aquí a la entrada. Proceso de prensa y comunicaciones compartidas a esta hora. Bueno, pues aquí estamos mirando, este es el cordón de seguridad de este tema de guardia que hace nuestro proceso de la minga. Miramos muchos guardias, hay unos 3, 4 cordones de seguridad, digamos es fuerte el tema para nosotros poder estar acá también, así hacemos parte del proceso de comunicación indígena, pues igual ha tocado pasar este rigor. Un saludo especial compañeros, estamos aquí mostrando estas imágenes de todas las personas que han venido a esta gran minga, la minga de los pueblos indígenas, en donde hoy se espera ratificar estos acuerdos con el gobierno nacional. Los saludamos, estamos nosotros aquí, pues evidenciando toda esta gran riqueza cultural que tienen los pueblos indígenas. Gracias. Cuidado de Zininga. Y para eso hay que avanzar. Yo les digo, estamos a 200 metros, nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo para comenzar a ejecutarse como en este momento. Sin embargo, él sigue en la posición de que hay un problema de riesgo y que no vendría. Bueno compañeros, queremos saludarles desde este espacio de la minga, tenemos la una de la tarde en punto. Mucha gente aquí en espera de que el presidente de la república, pues tome esa decisión de ratificarse con la minga, acaban pues de hablar aquí los altos mandos del gobierno, que bueno, busca hacer una reunión de carácter privado con unos pocos indígenas, promedio de 200, 400 líderes indígenas, entonces pues vamos a ver si conversamos aquí con algunos compañeros que están aquí, de los diferentes pueblos y bueno, preguntarles la percepción. Estamos a la espera como pueblo de Yanacón, a la espera del gobierno, que se presente para que trabajemos los puntos que estaban pendientes de la negociación de la minga. La verdad pues esperando las directrices que dé la mesa negociadora y que el presidente dé la cara a la minga como se había planteado desde un comienzo. Buenas tardes para la minga, suroccidente y para toda la gente que a esta hora nos ve por los medios de comunicación alternativos de nuestros pueblos indígenas. Tomando un poquito de bebida ancestral. Bebida ancestral, aquí alimentando los espíritus para que esta jornada en el día de hoy sea un éxito para toda la población indígena, no solamente del suroccidente colombiano, sino de todo el país. Aquí realmente haciendo, como llaman ustedes, el ejercicio, esperando en expectativa qué va a suceder si el presidente va a tomar la determinación de asistir aquí al parque donde está la mayor concentración de los indígenas que han permanecido durante estos días en la minga. Como dice, a la espera de que se define la decisión de los garantes que fueron a llevar el mensaje al presidente para que venga a conversar y a dialogar con la minga. Como pueblos negros y afrodescendientes seguiremos en la asamblea permanente y en la minga. Porque también tenemos que decirle al país que nuestros puntos no llegaron a feliz término por la posición radical del gobierno. Estamos a dos cuadras, acá está la minga, los mingueros, el compromiso para el desbloqueo era que atendía a la minga, no a la comisión. Lo estamos esperando. Si no, tendremos que revisar la posibilidad de una nueva fecha y una concentración masiva para agotar este punto de diálogo político con el presidente. Aquí estamos son los mingueros y mingueras, llenos de valor, llenos de resistencia, con bastones. Se armaron un supuesto falso positivo diciendo que había francotiradores. ¿Por qué no nos lo dijeron ayer a nosotros y nuestra guardia los había acogido? Lamentamos de nuevo que el señor presidente no deslinde el camino para la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado de este país. Y sobre todo lamentamos que sigan considerando que los pueblos indígenas son apéndice y que los campesinos somos el resto. Desbloqueamos la vía y allí estuvieron los mismos medios. Y el compromiso que acordamos era que desbloqueábamos y el presidente le daba la cara a la minga, no a los voceros y a las autoridades. Y lo que viene hacia adelante seguramente van a ser más procesos de movilización, como ya se tienen anunciado. Y como lo hemos dicho a nivel nacional, que de la minga nacional vamos al paro nacional del próximo 25 de abril. Con todos los sectores sociales, populares, con los trabajadores, con los estudiantes, con los hermanos y hermanas campesinas, afrocolombianos. Porque este proceso de lucha y de movilización continúa.